¿Cuál es esa lógica política que lleva a Luis Abinader a prescindir de Leónel Fernández? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el mindset precisamente político que lleva a Leónel a hacer lo que está haciendo a este segundo en el panorama electoral de República Dominicana, pero también revelar cuál fue ese hecho que propició esa división definitiva de manera momentánea entre ambos? Eso es lo que vamos a hacer a continuación en Impolíticamente Correcto. Un análisis que va en dos líneas, pero al mismo tiempo una revelación. Quienes imaginan el escenario político o de poder como una línea recta, cometen constantemente un error. Porque lo que se da en el entorno de un candidato y las personas que le siguen, que están más allegadas a él, siempre es una relación de fricción constante. Y recientemente lo que ha ocurrido en el Partido Revolucionario Moderno es que la llegada del doctor Gómez Mazara a tomar posesión de la mente de Luis Abinader pues ha generado mucha, pero mucha fricción. Pero no piensen ustedes que eso solamente es algo propio del PRM. Porque lo cierto es que tenemos que decir que precisamente en el entorno del PLD y de Gonzalo Castillo, este señor, lo reitero porque es un dato que explica muchas de las cosas que está haciendo Gonzalo, Gonzalo despidió al equipo de asesores políticos que le había puesto Danilo Medina y contrató el suyo propio de manera unilateral. Usted podrá sacar conclusiones de eso. Y cómo Gonzalo se atrevió a hacer algo que de pronto quizás no cuente con el beneplácito de Danilo Medina. Pero retornando al PRM, a partir de la llegada del señor o del doctor Gómez Mazara, las cosas cambiaron. Pero al mismo tiempo, con su llegada, se dio algo que venía, digamos, fraguándose hace un tiempecito. Y era la ruptura definitiva de Luis Abinader con Leónel Fernández. Pero cómo la presencia de Gómez Mazara no solamente afecta, pues, el entorno de los asesores políticos de Luis Abinader, con los cuales ya él venía tratando, sino que es, digamos, el pistoletazo definitivo a esa mancuerna Leónel-Luis Abinader. Vamos a explicar. Hay una familia polémica y prestigiosa de la vida dominicana que tiene ya más de cinco décadas en el ámbito de la jurisprudencia. Y esa familia no es otra más que la Castillo. Es decir, todos aquí en este país conocemos o hemos escuchado hablar alguna vez del doctor Marino Vinicio Castillo, alias Vincho. Y por exención de sus hijos, Vinicito, Pelegrín, el doctor Juárez Castillo, que es uno que siempre está como en un cuadro un poquito más al fondo, pero que, pues, de forma pertinente siempre dice sus cositas. Entonces, esta familia ha estado involucrada en muchos y actos polémicos de la vida republicana en el ámbito de lo político. Por ejemplo, el tema aquel de ese matchup que se dio en la década de los ochenta entre Vincho y el fenecido doctor Atuey de Camps, pero más recientemente para salvar distancias lo que ocurrió, ese enfrentamiento entre esta familia y el presidente Danilo Medina a raíz del tema de la reelección en el año dos mil dieciséis. Esa familia, obviamente, ha estado militando en los últimos años en el entorno de Leónel Fernández. Aunque no sé si valga la pena recordar que casualmente, por allá, por el año dos mil, con inicio del milenio, esta familia estaba, pues, en el entorno de Danilo Medina, que era el candidato presidencial del PLD, que, como ya recordaremos, pues, perdió ante Hipólito Mejía para las elecciones del Cuatrenio dos mil dos mil cuatro. En pocas palabras, esta familia siempre se las ha ingeniado para estar directamente en el entorno de poder. Pero si ya esta familia propició la división entre Leónel Fernández y Félix Bautista, algo que podría ser o parecer imposible, sí, pero lograron que Félix Bautista, pues, se distanciara de Leónel Fernández porque literalmente secuestraron al expresidente. Pero en esa misma línea, del otro lado, tenemos al doctor Gómez Mazara. Y ocurre que, en términos políticos, y no sabemos si humanos, la relación, entre comillas, del doctor Gómez Mazara con la familia Castillo es insalvable. Es decir, no hay punto de encuentro entre ambos a pesar de que tengan un enemigo político en común. Entre ambos no se aplica la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, ese refrán no se aplica allí. Y es precisamente el hecho de que el doctor Gómez Mazara esté a este segundo siendo el piloto, el mayor o principal o único quizás estratega político de Luis Abinader, lo que ha hecho que se rompa el pacto entre Leónel y Luis. Porque quien llevó o engendró ese pacto, ese entendimiento político, no fueron más que, básicamente, los miembros de la familia Castillo. Pero cuando llega Abincho allí, estos señores dicen, no, espérate, así no, con ese individuo ahí no, no queremos nada con ese individuo. Eso fue como mostrarle la presencia del doctor Gómez Mazara al lado de Luis Abinader. Fue como mostrarle la cruz al diablo. Y esa es la revelación. La razón o el hecho que determinó, pues, la ruptura de ese pacto fue la presencia del doctor Gómez Mazara vinculado directamente a la estrategia política de Luis Abinader. Me preguntaba al inicio de este análisis cuál es la razón o la mentalidad política que hace que Luis Abinader prescinda y rechiste, ¿no? O prescinda sin rechistar, más bien, de Leónel Fernández. Oh, algo muy simple, señores. Luis está enfocado en ganar en una primera vuelta. Al mismo tiempo, Luis entiende que puede ganar o que tiene grandes posibilidades de ganar en una primera vuelta. Por ende, en función de esa lógica, la conclusión misma de ese razonamiento dicta que Leónel Fernández no es necesario. Porque yo, es decir, dice Luis Abinader, yo debo y voy a ganar en primera vuelta. Yo no necesito a Leónel Fernández. Pero ojo con esto, porque aunque no sabemos o nadie sabe a ciencia cierta, si el que vaya a ganar lo hará en primera vuelta. Entonces, a esa lógica de Luis Abinader de prescindir de Leónel atento a que él va a ganar en una primera vuelta, yo le contrapongo la mía. Luis, no es sensato, no es inteligente, que tú mandes pa'l carajo un buen dominicano a Leónel sobre la base de que tú vas a ganar en una primera vuelta. No se sabe qué pueda pesar más en el ser humano en un escenario en el cual haya una segunda vuelta. Eso que tú hiciste con Leónel o lo que Danilo le hizo a él. De manera que Leónel diga, bueno, entre dos oprobios tengo que escoger el menos lacerante, bueno, no lleves, no cometas el error, Luis Abinader, de llevar a Leónel Fernández a tener que elegir entre dos oprobios. Es decir, el del PLD de Danilo Medina o lo que tú hiciste momentáneamente que literalmente hablando estás aqueroseando a Leónel Fernández. Para que usted me entienda en buen dominicano. A este segundo, Luis Abinader está aqueroseando a Leónel Fernández. Es decir, está haciendo algo similar a lo que hizo o lo que está haciendo o pretendiendo hacer Danilo Medina. Entonces, no es inteligente, Luis Abinader, que tú lleves a Leónel Fernández a ese contexto sobre la base de que tú entiendes que vas a ganar en una primera vuelta. Estás cometiendo un gran error de cálculo, Luis Abinader, que te puede pasar factura. Ahora, ¿cuál es la lógica que está operando en la cabeza de Leónel Fernández? Bueno, Leónel dice lo siguiente, yo tengo un 16 y subiendo. Independientemente de que baje uno o dos puntos, pues el accionar de él es asumir un mindset en el cual él tiene que estar subiendo. Pero pongamos que se quedó en un 16. Leónel Fernández, señores, para que ustedes me entiendan, está actuando como el individuo que está bueno. Porque él sabe que ese 16% que él tiene decide quién va a ser el próximo presidente. ¿Cuál es entonces la postura de Leónel? Miren esta. Leónel no está haciendo nada, señores. Claro, eso sobre la lógica de que él sabe que no va a ser presidente. Leónel no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que es hacer acciones que le hagan preservar ese 16%. Por ende, a Leónel Fernández le da trepito que Luis Guaquerosé. A Leónel Fernández le da trepito que el danilismo lo ningune. Porque hay una realidad. Tengo un 16 y con ese 16 yo quito y pongo presidente en este país. Tienen que venir a hablar conmigo. Y uno puede especular sin temor a equivocarse que este señor Gonzalo Castillo en su foro interno está haciendo cálculos de cómo en una segunda vuelta él va a traer a Leónel Fernández. Les estoy diciendo, si hay una segunda vuelta en estas próximas elecciones habrá sorpresas. ¿Cuáles? Oh, pero acabo de decir que es una sorpresa. Si es sorpresa, no sabemos. Acabo de decir que es sorpresa y por lo tanto no sabemos. Ahora, Leónel Fernández ha asumido que él no tiene que hacer nada. Porque con ese porcentaje que él tiene, pues él es el individuo con el que se tiene que venir a negociar y hablar. Y eso lo harán en su momento desde el PRM, así como desde el PLD. Por eso es que digo que de parte de Luis Abinader no fue sensato pues a querosear a Leónel Fernández. ¿Por qué ir a hablar en una segunda etapa cuando tú puedes básicamente dejar todo eso ya concretizado y allanado desde ahora? Claro, hay que decir en defensa del doctor Gómez Mazara que esa ruptura no se da por el doctor Gómez Mazara en sí, sino básicamente por la familia Castillo que no se siente cómoda negociando o teniendo la presencia del otro lado del doctor Gómez Mazara, quien a su vez entiende él evidentemente que tiene cómo llegar directamente o con qué a Leónel Fernández. Pero esos cálculos sabrá él específicamente atento a qué los hace. Dios quiera que el hecho de ser la primera vez que Luis Abinader está en un terreno tan complicado y complejo para él. No le jogue en su contra. Porque esto no se trata de un Luis Abinader que está compitiendo contra un precandidato como Hipólito Mejía que ya estaba desgastado y que no gozaba de credibilidad. Porque a pesar de los escándalos de corrupción, a pesar de todas las cosas que le ha explotado y le seguirán explotando a este gobierno, hay que decir que en términos objetivos esta gente que está en el poder sabe más de tácticas políticas para contrarrestar lo que se le pueda ocurrir directamente a Luis Abinader y quizás por eso es bueno que él tenga al doctor Gómez Mazara en su entorno para contrarrestar la sapiencia de marrullería de aquel lado. Porque recordemos que Luis es un empresario enganchado a la política. El doctor Gómez Mazara es un político desde que tiene uso de razón. Así que es indiscutible que la presencia del doctor Gómez Mazara equilibra la balanza. Pero no podemos perder de vista algo. Luis es un individuo. Tiene obviamente discernimiento. Y el doctor Gómez Mazara no estará las 24 horas del día encima de él. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento que él no esté ahí y qué sé yo Luis puede hacer o decir algo que le podría pasar factura. Como el tema este del petróleo que es increíble que Cristian Casablanca venga a lucir como genio frente a Luis Abinader. Porque Luis dijo cuando el petróleo estaba a 27 dólares que el gobierno debía comenzar a comprar petróleo a futuro a ese precio. Pero ¿qué pasó después? Oh que el petróleo siguió bajando a un punto tal en que se llegó a encontrar el barril a precio negativo o a un dólar. Significa eso que si hubiésemos comprado el petróleo en el momento que Luis lo dijo hubiésemos perdido al menos 26 dólares por cada barril comprado. Cristian Casablanca lució como un genio de la economía delante del economista Luis Abinader. Ese es un error que Luis no se puede dar el lujo de volver a cometer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!